Juntarnos es el camino, juntarnos. Soy la profesora María Elena Ferreira del Área de Ciencias Sociales del IPEM 329, anexo del Fuertecito. En la escuela estuvimos trabajando en torno a un tema principal que es la identidad como un rescate muy importante y con los chicos trabajamos también una canción que habla sobre rescatar el propósito de juntarnos en estas fechas patrias. Mi nombre es Shirley. Nosotros para sumarnos a los festejos del Bicentenario de la Independencia de la Patria llevamos a cabo el proyecto Juntos en el Bicentenario con el objetivo de sembrar desde la educación para cosechar un futuro en libertad. Mi nombre es Matías Valente. Con Matemática estamos haciendo un censo para el mes de octubre para ver la cantidad de habitantes acá en la localidad y con Artística hemos hecho los adornos. Abrimos las puertas de nuestra escuela para que junto a la comunidad educativa podamos rescatar el legado que han dejado los hombres y las mujeres que han luchado por nuestra independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva! Comisión del Bicentenario Municipalidad de la Ciudad de Arroyito Año del Bicentenario de la Independencia Argentina Año del Bicentenario de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de favorite